Para esta meditación utilizaremos agua, si puedes hacerla en una montaña, en la playa o en contacto con la naturaleza mejor, ponte de cara al sur en una posición cómoda, respira muy profundamente, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz, cierra los ojos, y siente la energía de tu respiración, inhala muy profundo y exhala por completo, siente la energía, la fuerza blanca del aire que respiras, siente como eleva la temperatura de tu cuerpo, a través de su vibración, siente el expandiéndose por todo, despertando todas las memorias, todas las experiencias de vida en ti, despertando todos los momentos que han quedado grabados como resultado de la vida de tus ancestros, siente esa vibración blanca despertando todo tu cuerpo, particularmente de tu cerebro, visualiza su luz, siente como despiertan todas las memorias que te han creado una forma de reacción, una forma de reacción, una intuición animal, el placer, el dolor, la dicha, el sufrimiento, la calma y el estrés, todas tus vivencias juntas, emocionales, mentales, físicas, todos los resultados de tu vida, siente el contacto con la tierra, esa tierra con una vibración de energía beige, esa tierra que te da toda esa información, todo ese programa animal, la condición del hombre, la condición social, la condición de tu personalidad, todos esos condicionamientos y formas de inteligencia que son parte de un programa, el programa que te ha traído hasta aquí, el resultado de tu vida, este momento por ejemplo, el condicionamiento de todas tus acciones y deseos, el deseo de respirar, el deseo de comer, el deseo de tu corazón por latir, el deseo de reproducirse, de amar, de tener contacto social, todas las necesidades impresas en uno, todas las compulsiones, todo lo que nos ata en esta tierra. vamos a llamar en este momento a una luz guía, la luz de un espíritu guía que nos ha acompañado por muchos miles de años, hace mucho tiempo un noble espíritu de la tierra, nos hizo un regalo, nos dio una parte de sí mismo, para que nos guiara en esta experiencia, para que nos regaló el espíritu del perro, nuestro fiel compañero, maestro de amor incondicional, que nos acompaña y guía en el camino al cobrar nuestra conciencia humana, quien vive y comparte las injusticias que nos creamos, fielmente, lealmente, un espíritu amigo, siente una vibración, la vibración de una luz dorada que produce ondas a tu alrededor y llega hasta ti, que hace vibrar tu ser de agua, tu cuerpo, tu mente y tus emociones, que te ilumina para que te des cuenta de donde están atrapadas esas reacciones, todo eso que te hace a veces ser agresivo, todas tus reacciones aprendidas a través del miedo, el miedo irracional que hemos aprendido hacia el sufrimiento, la tristeza y la muerte, sin comprender que son características y parte de la vida, que son sólo mensajes, que nos hace huir y volvernos insensibles, que nos hace lastimarnos aún más y lastimar a los que están cerca de nosotros a través de nuestra reactividad, vida, a través de atraparnos en un programa, sin comprender que somos libres. permite que esa luz dorada te muestre y te ayude a trascender todo lo que te coarta y te roba la libertad de tu espíritu, todos esos impulsos que no puedes controlar, siente como esa energía dorada. La energía dorada te da control sobre tu vida, te da control sobre la energía, control sin represión, control entendiendo que dentro del programa y dentro de lo reactivo, que dentro de la condición animal está lo divino y está lo humano. Control sin represión, porque la represión es tratar de tratar de frenar la energía, nadie puede frenar la fuerza del mar, pero puedes controlarla, puedes enfocarla para la creación de tu vida. Siente el control sobre tu respiración, la conciencia que maneja tu energía vital, el control sobre tu corazón y su armonía, su vibración. El control sobre tu alimentación, el control sobre el sexo, el encuentro mágico entre dos personas, el control que te permite liberar esa magia, para llegar a un momento trascendente con otra persona, para elevar el arte del enamoramiento y hacerlo consciente y no reactivo, para que no dependa de tu circunstancia, sino dependa de tu capacidad de amar. El control sobre tus alimentos en el acto sagrado de transformar tu cuerpo. El control sobre la forma en que proyectas tu amor para la creación de tu vida. La conciencia abierta, la conciencia dorada, siéntela fluyendo en tu cerebro, iluminando las conexiones que deben ser transformadas y creando nuevas conexiones, siente esas vibraciones, esos hilos dorados que se extienden a través de ti, que cambian los resultados de tu vida, para hacerlos experiencia y sabiduría, para salir del miedo y de la reacción, para crear nuevas intuiciones, una intuición humana, una intuición elevada, respira y mantente inmerso en este flujo dorado. Amén. Cuando termines, bebe el agua vibrante con esta luz dorada. Cuando termines, agradece a nuestro guía y mantente en este flujo dorado todo el tiempo que quieras. Amén. Amén.